Me parece que es una apertura muy importante de la universidad hacia la comunidad, y más en estas comunidades donde los chicos por ahí no tienen la posibilidad de tener experiencias como la que hoy van a vivir. Me parece que es muy importante. ¿Cómo oportunamente surgió esta vinculación? Esta vinculación sale hace tres años. Bueno, yo no estaba en el equipo directivo en ese momento, pero bueno, también había gente que conocía a la directora que estaba antes, y entonces por ahí sale a través de Fernanda, que es la persona que se conecta con la escuela. Y empezamos yendo al Museo Aeroespacial, fue el primero. El año pasado tuvimos Ciencia Monstruosa, y bueno, ahora nos recibimos con este proyecto que tienen ustedes. Y en este caso, para abordar una temática siempre interesante, a la cual uno da la sensación, es oportuno comenzar a desarrollarlo con los chicos, para que sean agentes replicadores, por ejemplo, de cómo preservar la energía, los recursos naturales. Sí, es muy importante, sobre todo porque darnos cuenta de dónde viene, porque todos decimos, bueno, prendemos la luz, ¿de dónde viene? O, por ejemplo, hace un rato yo estaba con un grupo y me decían, y sí, cuando está nublado no hay energía. No sé, le voy a dar esa preguntita, guardala para preguntarla después. Y ver, porque el tema de las energías por ahí es un contenido que a veces se da, y a veces no llegan las maestras en darlo, y bueno, y va como quedando relegado. Así que hoy es una oportunidad muy importante para que se lo lleven, seguramente que a través de la experiencia, con todo lo que veo, van a aprender mucho y va a ser muy llamativo para los chicos. ¿Y qué significa para la comunidad? Estamos en un sector en donde seguramente las situaciones son complejas. ¿Qué significa también que la universidad articule con este tipo de proyectos? Y es importante, porque imagínate que a veces, lo hablábamos el otro día, los chicos ven, o los jóvenes que salen del secundario también, ven como que la universidad es algo que no puede llegar. Y sí se puede llegar, sí, está todo para poder llegar a la universidad, y que vengan y, bueno, ellos van a ser replicadores en sus casas de este evento de hoy y de otros que tengamos también. Es realmente un gusto y estamos muy contentos de nosotros los docentes, y bueno, creo que hemos transmitido también eso a los estudiantes, que están como ansiosos, porque, bueno, son experiencias significativas, esas experiencias que no se dan en otras oportunidades. Entonces, todos estos temas que los tenemos en la currícula y después lo ven así, entonces es más fácil, es más, es todo entra por otro, de otra forma, de otra manera, ¿no? ¿Cómo es trabajar ciencia con las y los chicos en estos contextos? Y sí, es de esto, nosotros desde la jornada extendida justamente tratamos de que sea algo diferente a lo que se da a lo mejor en la parte común en clase, porque, bueno, a través justamente de expedimentos, de poder utilizar el método científico, ir con los pasos del método científico, entonces eso hace que también de ellos surjan las inquietudes para después poder ir planificando, y bueno, se han logrado cosas que lo ven de otra manera y muy interesante. También este año hemos tenido la experiencia de participar, hemos tenido en la escuela la primera feria de ciencias, entonces, bueno, también ha sido todo un movimiento institucional. Acá trabajar con los chicos, la verdad es un placer, es muy bueno que hayan podido venir desde la universidad, que ellos conozcan, tener la posibilidad de conocer otras cosas, más allá de lo que nosotros les ofrecemos. Yo he trabajado hasta principios de este año en la ciencia de la jornada también, y bueno, se trabaja de otra forma, tratamos de brindarles a los chicos otras herramientas, presentarles cosas que tal vez ellos a diario no lo ven en la casa, no por una cuestión de accesos y todas esas cuestiones. Entonces, tratamos de trabajar con ellos, de solucionarles algunas preguntas por ahí que nos hacen, y bueno, como decía la señora Mariela, de aprender continuamente con ellos, y más allá de enseñarles, ellos a veces nos enseñan a nosotros, porque son muy ocurrentes y nos hacen continuamente estar investigando y dándoles respuestas a sus preguntas. Bueno, ¿qué valoración tienen respecto de la propuesta de hoy? Energías renovables, justamente la generación de energía a partir de cosas que seguramente en ciencias naturales ven, el poder que tiene el sol, lo que significa el viento para la generación de energías, por ejemplo. Sí, está dentro de la currícula figura el tema energía, y bueno, estamos viendo energía y ver la importancia que tiene en la actualidad y toda esta nueva tendencia de lo renovable, de las cuestiones de los electrodomésticos, que ahora ya son con otra clasificación, entonces, bueno, ver la importancia y cuando al momento de elegir algo, que es lo más conveniente para cuidar el medio ambiente en realidad.